Y ahora vamos a Chicago con Héctor Hermosillo y Ernesto D'Alessio. He pasado ni 24 horas con él, me siento súper identificado con él. Aparte, cada que revela algo de su vida es como una cajita más que de sorpresas de tesoros. Yo invito a todos ustedes aquí en el Club 700 a que juntos descubramos esos tesoros en la vida de Ernesto D'Alessio. Un placer tenerte aquí en el Club 700 hoy. Gracias, al contrario, gracias. Ernesto, escuchamos D'Alessio y pensamos en una persona privilegiada, con todos los lujos, con todas las oportunidades. ¿Esto es así? Bueno, fuera. No, somos una familia normal, con problemas familiares, tal vez con más problemas que cualquier otra familia que nos está viendo. Somos una familia que en un tiempo atrás vivimos las consecuencias de vivir alejados de Dios. Cuando aún hace tiempo se nos compartió el Evangelio de Jesucristo y no hicimos caso y tuvimos que vivir las consecuencias. ¿Y cuál es el momento en el que te das cuenta que Jesucristo se está buscando? ¿En qué circunstancias escuchas su voz? En el programa de Cantando por un sueño, cuando me toca hacer ese programa con María del Sol. María del Sol nunca, es increíble lo que voy a decir, pero nunca me compartió el Evangelio de Jesucristo. Es decir, abrir la Biblia y decírmelo, sino que dijimos que en ella yo pude ver el Evangelio verdaderamente... Personificado. Personificado, o sea, cobró vida. Algo tenía esa mujer que yo quería. No era posible que tuviera tanta paciencia, que tuviera tanto amor. Y me regaló ella un día un CD de un cantante que se llamaba Luis Santiago y yo traía esa canción todo el día en mi coche. Esa fue la primera canción cristiana que nos escuchó. Sí, me acuerdo. ¿Nos puedes dejar algún quechito? Decía la canción así. Átame a los poros de tu grande amor, enciérrame en el fondo de tu corazón, porque ahí está la libertad. Enséñame el camino por el cual andar, corrígeme al momento de verme fallar, y no me alejaré jamás. Algo así iba la letra. ¿La cantabas? ¿Te encantaba la canción? Sí, me encantaba, porque yo le decía a María, canta como Luis Miguel. Yo le decía, ¿a poco Luis Miguel grabó alabanzas? Y me dice, no, es Luis Santiago. Y yo traía la canción ahí, y no me daba cuenta que el Espíritu Santo ya empezaba a redarguirme. Y de pronto al final del programa es cuando, pum, recibo el quebrantamiento, y me quebranto completamente. ¿Cómo fue ese momento? Sé que estabas tú viendo la televisión, estabas viendo el final. Acabó el programa y no ganamos. Y María se fue a su casa también muy triste, porque no sabía cuál había sido el propósito de entrar a ese programa. En ese momento yo estaba levantándome en mi cama, llorando, quebrantado, con un vacío profundo en mi corazón. No sé qué es, no sé qué fue. Simplemente se me vino a la mente María, y le hablé por teléfono. Y ella estaba orando, diciendo, ¿por qué permites estas cosas? ¿Cuál fue el propósito? Y el propósito entró en la llamada telefónica, cuando yo le dije, María, yo necesito que tú me presentes a Jesucristo. Ella se dio cuenta que el propósito de ese programa era rescatar un alma. Y ahí fue donde ella entendió que los propósitos de Dios no son pasajeros, sino que son eternos. ¿Escuchaste la voz de Jesucristo? ¿Qué te decía? ¿Qué específicamente a ti, Ernesto? Entonces, en ese momento no te sé decir. Simplemente sentí que todo lo que yo tenía, que mi coche, que las novelas, que el teatro, que el dinero, que nada importaba. O sea, sentí que no tenía absolutamente nada en mi vida. Sentí que estaba yo corriendo a la deriva, que no estaba logrando nada en mi vida. Sentí que los dones que yo tenía, que el poder cantar, que el poder actuar, que incluso el poder amar, eran sin sentido. Los estaba malgastando completamente. Sentí como que había desperdiciado yo 29 años de mi vida. Como que miré para atrás y dije, no he logrado nada en mi vida. ¿Cuál fue tu oración en ese momento? Señor Jesús, perdóname por todo este tiempo que me han compartido de ti, pero yo en mi necedad te he dejado pasar. Yo necesito que tú me perdones todos mis errores. Creo en ti. Creo que tú viniste aquí a morir por mí para darme una vida nueva. Creo que Dios te levantó de entre los muertos. Lo creo profundamente en mi corazón y creo que tú tienes algo mejor para mí en mi vida. Esa fue la oración tan sencilla y de tres años para atrás, para acá, han sucedido cosas inimaginables, cosas verdaderamente sobrenaturales. Y queremos que nos cuentes. O sea, una de ellas es este anillo, por ejemplo. Espérame, ya volvemos porque sí queremos que nos cuentes esas cosas sobrenaturales. Tu vida es esto que dices, una manifestación del amor de Dios sobrenatural. Y nosotros regresamos aquí con más del Club 700 hoy en un momento. Estamos de regreso en el Club 700 hoy y ya no me aguanto las ganas de escuchar la historia del anillo. Bueno, pues yo te ayudo. Pues soy un hombre feliz. Dios me ha dado una familia. ¿No eras una persona feliz con todo lo que tenías? Yo pensé que era feliz. Yo pensé que era feliz, pero no conocí la verdadera felicidad hasta que conocí a Jesús. O sea, para verdaderamente sentir amor y dar amor, debes de conocer a quien es el creador del amor, a quien más nos ama. Y hoy día hago cosas que yo pensé que nunca iba a poder hacer. Por ejemplo, puse una empresa de entretenimiento que se llama D'Alessio Entretenimiento. Es una empresa que hace entretenimiento, pero entretenimiento que verdaderamente alimente los sentidos de vida del hombre. No entretenimiento nada más por ir y aplaudir y gritar, sino un entretenimiento que alimente los sentidos. Hoy como actor trato de hacer personajes que valgan la pena. Me gusta dirigirme a la comunidad latina, que sé que hay muchos que nos están viendo, la comunidad hispana que hay en Estados Unidos. Yo cuando veo las películas de Hollywood, como actor me encantan las películas de Hollywood, me gustan. Pero veo como cuando hay algún actor latinoamericano, hispano, que hace alguna película, siempre tenemos que hacer el drogadicto, el borracho, el narcotraficante. Y si bien te va, eres el latin lover. Si bien te va, eres un latin lover. La mujer en la televisión es reducida a la prostituta, a un objeto sexual simplemente. Y yo no tengo ese concepto de los hispanos. Yo no me considero eso. Tal vez me consideraba así, Héctor, pero Dios ama a todos los hispanos que viven aquí en Estados Unidos. Yo sé que hay héroes de todos los días hispanos, héroes que se levantan a trabajar todos los días, que luchan por sus esposas, que luchan por sus hijos. La mujer en mi concepto hispana no es lo que Hollywood dice y no es lo que las telenovelas dicen. La mujer hispana es inteligente, está llena de sabiduría y es el corazón de un hogar. Y esto es cuando Jesucristo obra una transformación de dentro hacia afuera. Yo quiero invitarte, Ernesto, a que te dirijas a esa comunidad que tú amas. Cientos de miles que están del otro lado del televisor, pendientes y con un anhelo y con un vacío como el que tú tenías. Sí. Que les hables de esa esperanza y les invites a confiar en Jesucristo. Pues mira, yo creo que todos queremos sentirnos parte de una comunidad, sentirnos amados. Yo sé que detrás del televisor hay gente en este momento, como ese pasaje, Héctor, este personaje que se llama Mefiboset, que en un momento sale huyendo porque matan a su padre y a su abuelo en la guerra y él queda solo. Y de pronto lo agarra la nodriza o digamos la muchacha, sale cargando a ese niño, huyendo para que después el reino que ahora va a quedar en Israel no lo maten a él. Entonces huye con el niño y lo deja caer. Y dice la Biblia que ese niño, Mefiboset, queda tuyido. Yo sé que hay gente detrás del televisión que a lo mejor alguien te decepcionó, alguien te dejó caer y quedaste tuyido del alma. Y vives como él, en un lugar lo de bar, que significa no palabra, en un lugar donde no hay palabras de aliento para ti, en un lugar donde no hay esperanza para ti, en un lugar donde la desolación brilla en su máximo esplendor, un lugar donde no hay alguien que te ponga una mano encima, que te dé un abrazo y que te diga todo está bien, lo mejor está por venir. Estamos aquí en la televisión para decirte que hay un lugar en la mesa del rey para ti, que hay esperanza para ti en este mundo, que tú no tienes que seguir viviendo esa vida infértil, sino que hay una comunidad que te estamos esperando, que queremos abrazar tu corazón y que hay cosas increíbles para ti que tú no tienes ninguna idea. ¿Cómo puedes lograr esto? Entrégale tu vida a Jesucristo, no para que vivas una vida religiosa, sino para que tengas vida y tengas vida en abundancia. Y ese es el mensaje que yo quiero dar en este día. Por lo tanto, queremos invitarte, tú que estás escuchando la voz del Espíritu Santo, no de Ernesto, sino esta convicción que el Espíritu está poniendo en tu corazón de que necesitas un salvador, que necesitas un Señor, necesitas lo que Ernesto recibió, perdón de pecados y una vida, una vida nueva, una vida diferente. Queremos invitarte a orar. Abre ahí tu corazón donde estás. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos, pero lo importante es que tú abras tu corazón al Señor y que desde lo profundo de tu corazón repites con nosotros estas palabras. Señor precioso, Señor del cielo, Dios, hoy creo que tú me amas, que mi pecado ha hecho una separación entre tú y yo, pero que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo hace dos mil años a una cruz a morir para que yo no tenga que morir, para que por mí no haya su sangre, yo pueda ser reconciliado contigo, Señor, y que tú hagas la paz. Señor, yo me quiero reconciliar, perdóname. Mis pecados son muy grandes y son muy negros, Señor. Límpiame, lávame. Te abro la puerta de mi corazón y te invito para que seas el Rey y el Señor de mi vida y que me des por gracia, no por lo que soy, sino por lo que Cristo, mi Salvador, es una vida nueva, Señor, una vida diferente, esperanza y creer lo que Ernesto está viviendo y diciendo que lo mejor está por venir. Dios precioso, estas cosas las oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Lo primero que queremos hacer, Ernesto y yo, es felicitarte. La Biblia dice que cuando tú crees en Él y le recibes, automáticamente Dios te da el derecho, la autoridad, el poder de ser llamado Hijo de Dios. Tú tienes una relación con Dios y queremos ayudarte en esta relación. Por eso están nuestros teléfonos en pantalla. Llámanos. Nuestros consejeros están del otro lado del teléfono absolutamente gratis. Quieren orar contigo, orar por ti y ayudarte en este nuevo comienzo, en esta nueva relación que apenas comienzas con el Señor Jesucristo. Yo, Ernesto, quiero agradecerte de todo corazón que hablas abierto de tu corazón y hayas compartido estos tesoros que seguimos descubriendo. Pues hay mucho más por hablar, ¿verdad? Pero el tiempo no nos permite. Pero en otra ocasión, si me vuelven a invitar, con mucho gusto volvemos a compartir las cosas tan increíbles que Dios ha hecho, no solamente en mí, es importante decirle eso a la gente, sino que, o sea, no solamente fui yo, de pronto era mi mamá, mis hermanos. O sea, Dios arrasa con toda la familia. Correcto. Hay más de Ernesto D'Alessio. Tenemos una canción preparada, los dos, bueno, él cantando. No se vaya, ya regresamos aquí a Club 700 hoy. Es inspirador ver la transformación de una persona cuando llega Jesús a su vida. Pero me impactó mucho cuando Ernesto dice que el poder y el amor de Jesús llega a una persona y arrasa con el resto de la familia. También a mí me parece muy impresionante. Y qué lindo, ¿verdad? El testimonio y las vivencias de una persona, cómo transforman a uno y le ministran a uno también. Bien. Mm-hmm.